Y el fiscal José Domingo Pérez acusó al INPE de no cumplir el fallo judicial que ordena el traslado de Jaime Yoshiyama y Pierre Figari a distintos penales. Asegura que la solicitud se debe a presuntos actos de interferencia de parte de los acusados en la investigación que se le sigue a Fuerza Popular por sus aportes de campaña. Pérez informó que Yoshiyama será reubicado en el mismo penal Castro Castro, mientras que Figari será trasladado a otro recinto carcelario. El fiscal expresó su preocupación por la demora del INPE para ejecutar la orden judicial. Se ha solicitado, se ha puesto conocimiento el juez y el juez lo ha amparado de que han habido actos de interferencia respecto al normal desarrollo, desenvolvimiento que se tiene que dar en el proceso y sobre todo por las indicaciones que habría estado dando el interno Jaime Yoshiyama a sus co-internos de que no declararan a la investigación de la fiscalía porque tenían certeza de un resultado favorable en la casación que se sigue o que está planteando Keiko Fujimori Iguchi, motivo por el cual el juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional el 10 de mayo le ordenó al INPE que traslade a Jaime Yoshiyama Tanaka y Pierre Figari a otro penal distinto a Castro Castro y hasta el día de hoy no los ha trasladado, sorprende, preocupa.